¿Qué es el motivo de la reunión? El motivo de la reunión es que la universidad trae a paritaria el bollador de carrera docente aprobado por el Consejo Superior y bueno, ahora vamos a discutir la aprobación del mismo y en qué términos. Y a su vez ponemos en funcionamiento la comisión que va a llevar adelante el proceso de artículo 73 y la efectivización. Nosotros vamos a aprobar la propuesta de bollador, lo que no vamos a aprobar es el artículo 41 y el 45 en el cual se contempla que los estudiantes estén en la evaluación de los concursos docentes, en la reunión de afiliados y en consultas previas no lo han aceptado los docentes, así que firmaremos todo el paquete menos eso, como quien dice, todo el proyecto menos eso y seguiremos discutiendo en paritaria y a las instancias que sean necesarias. ¿De la última reunión del año? No sabemos porque si se empieza a efectivizar lo de artículo 73 capaz que puede ser a nivel general la última, pero vamos a empezar con las comisiones internas de 73 y capaz que alguna más en el año hay.